Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, la navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina y nuestros famosos favoritos lo saben, es por eso que han decidido compartir algunos momentos bastante íntimos y sumamente mágicos con todos sus fans, siendo Demi Lovato la última celebridad en mostrarnos estos mágicos momentos. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, Demi Lovato desea a todos sus fans feliz navidad mientras construye casitas de jengibre. Vaya que se va sintiendo claramente el espíritu navideño y Demi Lovato canalizó su energía artística para decorar varias casitas de jengibre con todos sus amigos, pero esto no fue todo, Demi también decidió documentar la diversión para compartirla con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram, incorporando un poco de color a sus deliciosas ofertas de bienes raíces, o sea nos referimos a sus casitas, la cantante de tan solo 26 años decoró esta mágica tradición con enormes bolas de colores como una especie de arcoiris en la parte superior de la casa, además de organizar una variedad de pequeños caramelos multicolores que repartió a lo largo del techo. Demi escribió debajo de la imagen, ¡Feliz Navidad! al lado de un árbol de Navidad y un emoji de varios regalitos. Sin duda Demi Lovato se encontraba sumamente feliz y algo que cabe recalcar y que ha emocionado a todos sus fans es el hecho que en este momento ella solamente se está concentrando en su bienestar y en su salud. Afortunadamente Demi Lovato vivió momentos bastante críticos este 2018, pero todo eso parece haber quedado atrás y en este momento ella está simplemente decidida a estar bien. ¿Tú qué opinas de todo esto? Pues mientras Demi nos desea feliz Navidad, nosotros también le deseamos que se la pase increíble y que agradezca a Dios todas las bendiciones recibidas este año. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento eso es todo, les envío cariñosos saludos a Morena Viral Franco, Natalia Henao, Lilop López, Mirela Montalvo y en especial a Chulis Miau. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Selena Gómez fue dada de alta de la clínica psiquiátrica. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.